Dado que nuestro sector es de telemarketing, el 80% es de mujer, cogemos excedencias, turnos partidos, nos cambian de un centro para otro, de Madrid a Alcobendas a Getafe, de un día para otro, sin poder conciliar tu vida familiar, pues en este caso les afecta a las mujeres, ya que tienen que buscar una guardería, no se lo pone nada fácil, nada, nada, nada. En total más o menos estamos rondando los 480 trabajadores, el porcentaje depende ya sea en las juntas municipales o en la plataforma, aunque es un sector que mayoritariamente es femenino, en las oficinas de atención al ciudadano de las juntas mayoritariamente hay mujeres, estamos hablando de que estamos en un torno a un 75 o un 80% de mujeres, y después en la plataforma, como hay varios turnos, mañana, tarde y noche, por la mañana también hay una mayoría bastante grande de mujeres que puede rondar un 80%, y por la tarde si hay más hombres que puede rondar como un 65% o así el factor femenino. ¿Por qué puede pasar esto? Pues muy sencillo, por el tema de la conciliación familiar. Por las mañanas es sobre todo cuando las mujeres dejan a sus hijos en el colegio y tienen más tiempo para poder trabajar, y luego ya por la tarde, con la vuelta de los hijos del colegio, pues suele haber más porcentaje, pues tanto de hombres como de mujeres, ya menos, puesto que la mayoría debe de estar en casa con sus hijos, los deberes, las cenas y todo eso. Nuestro sector es mayoritario de mujer porque es precario, porque nuestro salario no llega ni a 900 euros, eso realmente al hombre no le gusta, que a nosotras tampoco nos gusta, pero es únicamente donde hemos podido acceder, y poco a poco vamos creciendo, pero todavía nos queda muchísimo que crecer en nuestro sector, y que nos sigan respetando, y que exista un plan de igualdad, y que nos den facilidades para conciliar nuestra vida familiar. El hecho de tener hijos no debería de ser un tema discriminatorio, sino todo lo contrario, o sea, es decir, pues tienes un hijo, pues tienes un hijo, y no tienes... Hay muchas mujeres que incluso han dejado sus carreras laborales hasta que los hijos han sido mayores por la dificultad que tenían en poder ir a trabajar o con estos salarios precarios del sector, poder pagar una guardería no les compensaba con luego trabajar para lo que iban a sacar. Entonces, todo eso se debe de contemplar, porque claro, dicen mucho que está bajando la natalidad, pero luego, claro, a la hora de tener un hijo te lo piensas, y si tienes, dices, me gustaría otro, ya piensas, imposible, porque a ver, ¿con quién lo voy a dejar? No voy a cobrar, no voy a poder trabajar, etc. O sea, que eso tendría que ser un poco acorde, o también en otros países europeos, que dan unas ayudas estatales hasta que el hijo tiene X años para poder ayudar a la mujer. Nosotras nos quedamos como teleoperadoras especialistas, si eso llegamos a cobrar la categoría de gestor, porque toda la campaña lo cobra, es obvio que esa categoría sí que la cobramos, no todas, y categoría de coordinador, o sea, coordinador-supervisor, no vamos a poder ocupar las mujeres porque no nos lo facilitan. De hecho, ellos siempre realizan un tipo de postureo, como lo llamamos nosotras, pero realmente luego cogen al hombre, clarísimamente, porque las madres se cogen excedencia cuando son madres. Por ejemplo, en mi empresa, en Conecta, si no te das de baja durante tu periodo de embarazo, da igual como estés, te dan un premio de mil euros. Por ejemplo, en mi empresa sí que es verdad que hay bastantes coordinadoras mujeres y algunas responsables también de servicio, pero el gerente es un hombre, el que va después del gerente también es un hombre, nuestro responsable de canal es un hombre también, los informáticos son hombres. Entonces, pues bueno, digamos que si lo miramos desde ese punto de vista, aunque siendo un sector mayoritariamente de mujeres, paradójicamente, quienes cobran mejores sueldos son los directivos que son masculinos. CGT sí que es verdad que mujer, hombre, mujer, hombre, mujer, es muy importante. Que al igual que vean que luchamos por la igualdad de la mujer, que también vean en nuestras secciones sindicales que hay igualdad. Y que al igual que es una secretaria, es una mujer, también lo puede ser el hombre. Aquí no es nadie más que el hombre. En mi sección sindical, pues somos tres mujeres y dos hombres, o sea que ahí sí que somos mayoría nosotras. Y luego en la otra sección sindical que hay en mi comité, es un hombre y una mujer. Y después en la otra sección sindical sí que hay más mujeres que hombres, también. Una proporción, pues son ahora mismo cinco mujeres y tres hombres, creo que son. O sea que hay más mujeres. El micromachismo en todos los lados, en cualquier sector existe. Ya solamente con el simple hecho de cogerse excedencia, debería de ser ambos géneros que se cojan esa excedencia. Ya ahí existe el machismo. Ya es que nos educan con el machismo, ya estamos expuestas a ello. A que el hombre te mire un poco la falda, eso existe también en nuestro sector. La violencia de género, luego también se creen los hombres que es de la mujer en este sector. El típico coordinador que sí que se centra en la mujer y la llega a machacar y a hundir. Y hay bajas por eso, hay bajas porque se sienten acosadas. Primero yo haría una equiparación salarial, porque todos somos trabajadores de un mismo servicio y deberíamos de cobrar lo mismo, no debía haber esa discriminación. Y después también tener en cuenta que las mujeres, no voy a decir desgraciadamente, porque para mí es un orgullo que podamos tener hijos y esto, pero que claro nos vemos más vulneradas por el tema de que cuando tenemos hijos, pues casi siempre cuando se ponen malos es la mujer la que falta. Cuando hay que coger una excedencia es la mujer la que falta o hay que cuidar a un familiar. Entonces yo pienso que se debería de regir un plan de igualdad o incluir en el convenio una serie de mejoras que pudieran equilibrar esta falta de salario en estos casos, o algún tipo de plus o algún tipo de incentivo. Pero no es que claro te deja la mujer desprotegida, porque dices, claro yo tengo que mantener a mis hijos, pero si falto o si tengo que coger una excedencia, pues luego estoy cobrando menos, que es lo que suele pasar. Y también eso, que la mayoría de lo que es el horario, pues que sea por la mañana, que te obliga a que sea por la mañana, porque claro es cuando están los niños en el colegio y todo esto. Entonces debería de haber algún tipo de protección, incluso de medidas en las mismas empresas, como ocurre en muchos sitios de Europa, que en centros de trabajo muy grandes, mayoritariamente trabajados por mujeres, pues que hubiera un espacio donde las mujeres pudiesen dejar a sus hijos, por ejemplo se me ocurre, hasta que pudieran ir al colegio, o que hubiera algún tipo de ayuda para subsanar estas desigualdades que hay. En nuestro sector tiene que existir los planes de igualdad, es muy importante que cumplan las expresas con los planes de igualdad, que realmente se lo crean, porque no se lo creen los planes de igualdad, y bueno, se piensan que nos lo hemos sacado de la manga y que no, 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 la igualdad es real. Y aunque en nuestro sector no veamos la desigualdad, existe. Y están los diagnósticos, que se los podemos enseñar a cualquier persona, y es una vergüenza, y sobre todo nos tenemos que concienciar. Es lo primero, creernos en los planes de igualdad. Cuando nos creamos los planes de igualdad, se podrá mejorar en nuestro sector. Yo la verdad es que estoy orgullosa de ser mujer, de estar ahí en la lucha, y de poder poquito a poquito aportar mi granito de arena para que haya mejoras en el sector. ¡Suscríbete al canal!